Muy contento, pues lo primero que voy a hacer es seguir estudiando, voy a fortalecer esa carrera que hice, ya soy un técnico, voy a ser un tecnólogo, gracias a Dios, y pues nada más para adelante, y pues seguiré la empresa porque la empresa me está apoyando. Tenemos una disposición para que en Bogotá haya inclusión real, para que se protejan y garanticen los derechos humanos, y obviamente se construya una comunidad que pueda vivir en convivencia pacífica. Principalmente en este programa lo que se realiza es el fortalecimiento y liderazgo para todos los participantes. Tiene un enfoque diferencial, como podemos percibir, hay negros, hay indígenas. Todo lo que uno aprende y todo lo que uno logra es ganancia para la vida. Pues la verdad, en la vida las cosas no son fáciles, todo es muy difícil, todo con esfuerzo, dedicación, uno lo logra. Y sobre todo la responsabilidad y disciplina. Lo que yo aprendí, pues para apoyar poblaciones indígenas de comunidad, no solamente de comunidades guadunanzo, porque aquí en Bogotá hay muchas comunidades indígenas que están aquí en Bogotá. Y pues compartirse y dar mi conocimiento a lo que aprendí. Quiero seguir estudiando derechos para yo poder velar por las comunidades indígenas, no solamente por los guadunanzos, también de diferentes comunidades indígenas que hay aquí en Bogotá. Tecnología de la Cámara 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 de la C